¿Vos sabrís hacer compras, chiquita? Yo la acompaño a mi madre. ¿Cuidás la economía? Sí, con los caras que están las cosas. Bueno, muy bien, eso es otro. ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo? ¿Sabés que hay una nueva forma de comprar? ¿Por qué hablo? ¿Sabés que hay una nueva forma de...